Ya nos estamos acercando al final de los 40 días, y el pasaje de hoy es muy interesante y muy de esta época del año. El apóstol Pedro, que como decíamos el otro día, tiene esos consejos prácticos de la persona que está casado y tiene familia y demás, y además de las enseñanzas espirituales y teológicas, las figuras de Pedro siempre son muy orientadas a la cosa diaria, al asunto práctico de la diaria. Entonces tiene un consejo para las mujeres, les dice, miren chicas, que la belleza de ustedes no sea lo externo, no sea el peinado, la joya, el maquillaje, el botox, no, no dice botox el apóstol Pedro, pero el sentido es el mismo, que el adorno de ustedes, que la belleza de ustedes, no esté dada por lo externo. Muchas veces esto la Iglesia lo ha entendido mal, y ha tomado a lo largo de la historia como que estuviera mal arreglarse. Y en algún punto la Iglesia cristiana hasta ha enseñado que cualquier cuestión que tuviera que ver con la estética de la mujer, y con adurnarse, o peinarse, o ponerse determinada billutería, como dicen las chicas, fuera algo indebido, o fuera de lugar, o peleado con la fe. Pero ese no es el sentido de lo que está tratando de transmitir Pedro. Saben, yo siempre creo que es más barato, más fácil, más sencillo, hacer determinadas cosas, aunque suenen con un perfil de sacrificio muy importante, que captar la sustancia del asunto. Definitivamente es más fácil no maquillarse, y tomar este pasaje como que esa es la enseñanza, que dedicarse a la belleza interior. Este es el sentido de lo que trata de transmitir Pedro. Hay un desafío a enfocarse en la belleza interior. No está diciendo que está mal que la mujer se arregle, o que el hombre se arregle, o que quien sea se peine o se maquille. No, no es este el sentido. El sentido es que pongas el foco en tu belleza interior. El sentido también es que yo, al mirar a mi esposa, mire su interior y no me quede solo con la apariencia. Vieron, lo externo se adorna y atrás del adorno se esconde, y atrás del peinado o el maquillaje se pueden disfrazar, cosas que sin todo eso pueden no ser tan agradables. Pero el corazón nunca se puede disfrazar, a la larga o a la corta. Uno puede causar una impresión en un primer contacto, pero si el corazón no está bello, si lo interior, si lo interno no está hermoso, a la larga o a la corta se va a notar. Y este es el desafío. No te preocupes tanto por cómo te ves afuera. Trata de verte lo mejor posible, pero preocupate de verdad por verte bien adentro. Que tu belleza, en el cabal sentido, en el profundo sentido de la palabra belleza, no sea tanto lo que se ve con los ojos, sino lo que se percibe con el corazón. En un sentido es también la actitud de Dios. Fíjense, en un momento hay un encuentro entre un líder que se llamaba Samuel y un pibito de 15 años que se llamaba David y Samuel lo ve y piensa internamente para mí que este no es. Me parece que el hermano más grande, está más grandote, es más fornido. Me parece que es el indicado para liderar a Israel. Y Dios le habla a Samuel y le dice estás mirando mal. Estás mirando como miran los hombres que ven y prestan atención solamente a lo que ven sus ojos. Pero Samuel trata de mirar como miro yo. Yo miro el corazón. El desafío de hoy es el de gente que ve más allá. Que mirás a tu cónyuge, que mirás a tus hijos, que mirás a tus padres, que mirás a tu prójimo y no te quedás con lo que se ve afuera, sino que tratás de verle el corazón. El desafío es para cada uno de nosotros que tratamos de arreglarnos lo mejor posible y nos cuidamos y nos importa vernos bien. Pero que estamos realmente preocupados por vernos bien interiormente. Que estamos realmente desafiados a que esté bello nuestro corazón, que esté renovado nuestro interior. Solo la relación con Dios, la relación profunda, el encuentro profundo con Cristo puede generar esa belleza de las que hablamos hoy. Solamente el encuentro y el contacto profundo con Dios puede generar esa renovación, ese florecer interno del que estamos hablando hoy. Este consejo de Pedro, que se lo estará diciendo a la esposa, ¿lo estará molestando la esposa mucho con ir a la peluquería? No sabemos, por ahí sí. Pero seguro lo que Pedro está tratando de transmitir es me encanta que estés hermosa, pero me encanta que estés hermosa por adentro. Es lo que queremos ver en la gente que amamos. Ojalá todos podamos vernos bien a los ojos de todo el mundo, pero no es tan central. Lo central es vernos bien adentro. Y solo el contacto con Dios nos trae esa vida nueva, nos trae ese florecer interior del que estamos hablando. Solo la relación con Jesús nos trae ese resurgir del que estamos hablando hoy. Nos permite cumplir este consejo. Yo la verdad que creo que cuando cuando uno no tiene esa vida interior probablemente es cuando más se dedica a lo exterior. Y otra vez, no estoy diciendo que está mal eso, pero lo que sí está mal es querer tapar con lo exterior como estás adentro. Dios te bendiga. Nos vemos en estos días. Son casas de paz. Eres todo para mí, Jesús.